Partida, la alargada es un poquitico mala para el caballo Haguey. Hay fuerte pelea entre los ejemplares Bolinge, Tokio y Don Manolo. Cuarto corre ahora Haguey en el quinto Benemérito, sexto Monumento, séptimo y último quedó el caballo Hathaway. Los primeros 400 metros del recorrido en el clásico Andrés Bello de 1989. El caballo Haguey a pesar de que partió mal se recupera por dentro y viene a dominar por medio cuerpo. Al ejemplar Bolinge, Tokio en el tercero, cuarto Benemérito, quinto Monumento, sexto Don Manolo, séptimo y último el caballo Hathaway. 23 segundos exactos, los primeros 400 metros con el caballo Haguey adelante. Mantiene Bolinge el segundo muy bien colocado en el tercer puesto a seis cuerpos. Anda el ejemplar Benemérito, cuarto Tokio en el quinto Monumento, sexto Don Manolo, último Hathaway. Bolinge por fuera con el campeón Tobar, viene a comprometer al caballo Haguey. Bolinge por fuera, Haguey por dentro. En el tercer puesto corre el caballo Tokio, Benemérito para el cuarto y para el quinto. Avanza Monumento cuando giran la última curva. Se insiste Haguey por dentro, Bolinge por fuera. Haguey dominando el clásico, insiste Bolinge. Bolinge y por dentro ataca para el tercer puesto el caballo Benemérito. Está dominando la situación Bolinge, insiste Haguey por dentro. Benemérito para el tercero, domina Bolinge con el campeón Tobar. Les gana Bolinge el clásico André Bello. Ganó Bolinge. Segundo Haguey, tercero Benemérito, cuarto Monumento, quinto Tokio, sexto Hathaway. Último el caballo Don Manolo.